¿Qué es ese ruido? ¡Raro! ¿Eres tu patito? No. Ay, parece que Sue está comiendo algo a mis espaldas. ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Comiendo sin mí! ¿Qué es? Nada. Dame un pedacito. Toma, un pedacito. No está mal, pero deberían ser... ¿En forma de slime? ¡Exacto! Hola, chicos. Obviamente las papitas normales le parecen demasiado aburridas a Sammy, así que haré unas especiales hoy. Necesitaré papas. Un par de especias. Y un molde de galletas en forma de hombrecito. ¡No! ¡Es un slime en forma de hombrecito! Si tú lo dices. Este slime es demasiado delgado. Se le ven los huesos. Ajá, ya te entendí. Ahora largo de aquí. ¿Y un dulce? Espera tus papitas. ¡Bú! Primero hay que pelar las papas. Así. ¿Saben qué? Es extrañamente relajante. ¡Ah! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Yo te pelaré, ¿ok? ¡Te pelaré bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me aburrí! Siempre lo mismo. Ok, lo terminaré yo sola. Las papas ya están peladas. Ahora tenemos que cortarlas y las rebanadas deben ser delgaditas. De hecho, tengo un cuchillo especial ondulado y hará que nuestras tapitas se vean aún mejor. ¡Qué bien quedaron! Ahora tengo que darles forma de hombrecitos. Quiero decir, de slimes. ¡Ay! Debería haber usado papas más grandes. ¡Déjamelo a mí! ¡Yo lo resuelvo! Ok, Sam. Ahora necesito eliminar el exceso de líquido. Pondré las rebanadas en una servilleta. Así. Una por una. Separándolas bien. ¡Oye tú! ¡Sí, tú! ¡Suscríbete a mi canal por fin! ¡Gracias! Y no olvides presionar el botón de campana. ¡Cambio y fuera! Bueno, ya tenemos este fantástico soporte para hacer papitas. Así que colocaré las rebanadas aquí. ¡Listo! Ahora al microondas. ¡Ups! Olvidé agregar algo. Un poco de mezcla de verduras para el sabor. No se pega muy bien, pero ok. ¡Como siempre! ¡Casi lo arruinas! ¡Casi! No cuenta, Sammy. Ok, ahora un poco de especias. ¿Y dónde está la de chocolate? Esa no existe. ¡Debería! ¡Listo! Ahora lo pondré en el microondas por cuatro minutos. ¡Aquí están! ¡Mmm! ¡Deberías probarlas! ¡Ey! ¡No te comas mis papitas! ¡Eres como un Terminator con la misión de comerse las papitas de Sam! Sí, claro. ¡Pruébala! ¡Mmm! ¡Le falta algo! ¡Ah! ¿Y si los sazonamos con chocolate? ¿Y si hacemos unas papitas dulces? ¿Y lo dices hasta ahora? ¡Haré papitas dulces de la misma manera! Pero en vez de papa usaré manzana y canela. No es necesario pelar la manzana. Solo la cortaré así y me aseguraré de no usar el centro. ¡Perfecto! ¡Buen trabajo, Sue! ¡Ahora toma el molde! ¡Justo a tiempo, Sammy! Vamos a darles forma, pero con cuidado para no arruinarlas. ¡Esta se ve bien! ¡Siguiente! ¡Y el último! ¡Se ve muy bien! Estas sobras también se ven divertidas. ¡Ahora necesito secarlas! ¡Con cuidado! ¡Se ven frágiles! ¡Listo! ¡Las pondré en el soporte y las rocío con canela! ¡Mira! ¡Se están bronceando! ¡Al microondas! ¡Papitas de manzanas listas! ¡Sammy, estas son para ti! ¡Se ven algo... ¡Flojos! ¡Para de hablar y come! ¡Y no son muy dulces! ¿Y con las chupa-chups? ¡Pensé que nunca lo ibas a preguntar! ¡Papitas de manzana! Chicos, ¿qué papitas les gustaron más? ¿Las de papa o las de manzana? Dejen sus comentarios abajo. Y si les gustaron ambos, presionen Me Gusta. Eso es todo por hoy. ¡Los veo pronto! ¡Gatito, gatito! ¡Pelusa! ¿Quieres papitas? Bueno, las dejaré aquí. ¡Gatito loco!